Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Puestos de control para el Día de los Santos ya dan resultados positivos. Los agentes de la Policía Nacional Civil que trabajan en la Comisaría 22 de Jalapa logran identificar y capturar al señor Gilmar Danilo Gómez Galicia de 23 años. Esta acción se desarrolló en la calle principal de Aldea La Montañita del municipio de San Pedro Pinula. La captura la realizan los uniformados cuando realizaban recorridos de seguridad ciudadana programada para estos Días de los Santos y Difuntos. Mediante la identificación por medio del Sistema 110 de la Policía Nacional Civil, se establece que Gómez tenía vigente una orden de captura de fecha 21 de abril del año 2017, sindicándolo del delito de violación con agravación de la pena, misma que fue emitida por el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Jalapa. Según el informe policial, en las investigaciones que ellos realizaron, el detenido es responsable de agredir sexualmente a un adolescente en ese municipio. En el año 2015, cabe mencionar que debido a los constantes operativos implementados por agentes de la Policía Nacional Civil, en el Departamento de Jalapa, en lo que va del año, han realizado 20 capturas por el delito de violación con agravación de la pena.